Me lleva al cielo, tengo un amor llenito de besos, caricias y ternuras, tengo un amor que me colma de besos, caricias y ternuras, tengo un amor que me da su amor y su corazón apasionado, tengo un amor que completamente a mí se me ha entregado, tengo un amor que día a día me lleva al cielo y me da calor, tengo un amor. Queridos amigos, muchas gracias, solicito por favor, se suscriban a mi canal, ayúdenme a crecer, espero se suscriban a mi canal, gracias, gracias, gracias.